Llegaron. Te he cagado de hambre. Ya se de la carne, bueno. No, qué carne, servíme vino ya. ¿Sabés qué pasa? Vos no la conocés a tu mujer. Ese es tu problema. ¿Y vos sí? Sí. La época de esta como bailarines es de ustedes y de nadie más. Volver otra vez a los carnavales de año. Paso a informarles que el señor es el nuevo inquilino del monoambiente. ¿Qué? ¿Querés que le pregunte a Timoteo si podés compartir el monoambiente con él? Me va a costar mucho vivir con otra persona. La vamos a pasar de maravilla.